Ahora le vas a entender más a los fondos de inversión. Bienvenido al espacio de dinero inteligente en CNN Expansión. Como tú ya sabes, los fondos de inversión agrupan el dinero de varias personas para poder invertir en instrumentos a los que no podría tener acceso un inversionista individual. Así, con solo $10,000 puedes comprar acciones de empresas o invertir en otros países, algo que sería imposible con esa cantidad si trataras tú solo. Para entrar a esas inversiones puedes ir a una distribuidora de fondos o a un banco y pedir que te abran una cuenta. Las sociedades de inversión son las que manejan los fondos y están supervisadas por las autoridades mexicanas. Y estas autoridades lanzaron más información sobre los fondos para que los analices con más cuidado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentó un buscador de fondos de inversión. Ahí puedes ver en qué invierte cada fondo, también la historia de sus rendimientos y el riesgo en el que incurren. Si entras al sitio cnvv.gov.mx, podrás comparar los fondos. Así, si alguien te ofrece un fondo en la Bolsa Mexicana de Valores, sabrás cómo se ha comportado. Y lo más importante, cómo se compara frente a otros. Si un asesor te ofrece un fondo, tú podrás ver si ese es el mejor de su categoría y elegir mejor. Ahora será más fácil que sepas cuánto te están cobrando de comisión. Si quieres invertir en fondos de inversión, recuerda estos tres pasos. 1. Encuentra un distribuidor. Con $10,000 ya puedes empezar a invertir en fondos. 2. Pregunta qué fondos te recomiendan. Un asesor deberá decirte qué fondos se ajustan a tus necesidades. 3. Compara esos fondos. En el buscador de la Comisión Nacional Bancaria, podrás analizar los fondos que te ofrecen. Además de la información de las autoridades, puedes encontrar más datos sobre tus fondos en morningstar.com.mx. Te esperamos la próxima semana para hablar de dinero en forma inteligente aquí en CNN Expansión. Esperamos tus comentarios en Twitter, arroba Quiero Dinero. ¡Gracias!